Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagros, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Amén Amén Amén